Ya salganse porque ahí va el agua que ya se reventaron las presas. Las lluvias de los últimos días vencieron el bordo de la presa de San Joaquín el sábado a las 6 de la mañana. Sus aguas llegaron río abajo a la presa de San Miguel, que tampoco resistió. Todo se echó a perder, el maicito lo sacó, se lo llevó. Sacamos los malos papeles y fue todo lo que sacamos, no sacamos nada. Oficialmente el desborde afectó 30 hectáreas y 6 viviendas y causó la muerte de algunos animales de granja y de corral, borregos, gallinas, una yeba. Los pollitos y los gallinas que estaban echadas sacando pollitos. Gracias.